De un momento a otro yo te comencé a pensar Sentía que era una sensación tan natural Me acordé de ese momento cuando estaba contigo Hoy te llamo a mí Yo quiero un beso bajo la luna Y darte todo como ninguna Dame cariño con tu movimiento Te veo tan cerca y no entiendo el resto Yo quiero un beso bajo la luna Y darte todo como ninguna Dame cariño con tu movimiento Te veo tan cerca y no entiendo el resto Como te digo que me gusta demasiado Eternamente yo quiero estar a tu lado Me gusta ver en la mañana con destreza Y en la noche fuerte pero con mi arrecada Vente, vente, vente mami que yo solo quiero tenerte Elízate por el océano De las ganas que te tengo Yo quiero un beso bajo la luna Y darte todo como ninguna Dame cariño con tu movimiento Te veo tan cerca y no entiendo el resto Yo quiero un beso bajo la luna Y darte todo como ninguna Dame cariño con tu movimiento Te veo tan cerca y no entiendo el resto No sé por qué contigo No sé por qué contigo me desarmé Quería tenerte en mis brazos de siempre Con usted mami tú lo sabes Vente, vente, vente mami que yo solo quiero tenerte Delízate por el océano Por el océano De las ganas que te tengo Yo quiero un beso bajo la luna Y darte todo como ninguna Yo quiero un beso bajo la luna Y darte todo como ninguna Y darte todo como ninguna